ya tenemos fuera de la cajita a este joker que la verdad está bastante bastante espectacular vemos ahí esos tacones característicos ahí del joker que están bastante bastante coquetones ahí por lo menos en lo que es la versión esta del cómic no que es donde utiliza este traje blanco es un joker muy 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 corpulento y con una sed de sangre bastante bastante intensa vemos ahí esa risa maquiavélica ahí del joker bastante espectacular su corbata ahí como que volando y vemos ahí toda la textura que trae este saco la verdad está bastante bastante coqueto a lo curioso es las manos las hizo así como que muy 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 cuadradas como muy animado el rollo estuvo curioso porque en batman carby en superman no lo hizo de esta manera pero en joker decidió hacerlo así mac farland vemos ahí los ojos como los trae esa expresión ahí en la cara bastante bastante abrumadora el cabello verde en la textura del saco en la parte de atrás continúa tenemos ahí un pantalón totalmente blanco en este caso tenemos en la rodilla solamente un punto de articulación en este no quiso meter dos puntos de articulación el señor top yo imagino que fue por la cuestión estética del pantalón que la verdad así paradito se ve totalmente espectacular no creo yo que necesite más vemos una mano abierta y una mano en puño cerrada como accesorios de este joker tenemos en la collect to build lo que es la silla del caballo y tenemos la cabeza del caballo que la verdad cada vez se ve más impresionante esto tenemos por acá una mano semi abierta que es la mano izquierda del personaje y tenemos por ahí este cuchillo a lo que le hizo bastante bastante falta a este personaje fue una pistolita pero pues por ahí se la podemos conseguir además de lo que es su basecita en color negro bien amigos de esta manera terminamos la revisión de este joker que la verdad está bastante espectacular y apegado a su versión del cómic algo curioso fue que el cuchillo este es de plástico blando muy 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 blando y se batalla bastante para poner ahí en la mano vemos ahí que está así totalmente como flasido imagino yo que es por esta cuestión de tener cuidado con los accesorios puntiagudos para los nenes espero les haya gustado el vídeo si fue así no olviden dejarme su like recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos vídeos que estaré realizando por ahí podrán encontrar también el vídeo del batman de carrie la robin de batman y de el superman de esta serie así como la bar armada del caballo hasta la próxima y